¿Qué viste hoy durante el partido? No, sacando la ovación que últimamente viene y me enorgullece después de tantos años vistiendo esta camiseta, lo importante hoy era ganar, era sacar los 9 puntos, era que los chicos que venían jugando que sumen minutos y demostrarle al técnico que también están para poder ser titular, se demostró de esa manera y eso era lo más importante. La gente venía con mucha cocción estos últimos partidos tuyos, ¿cómo lo estás viviendo vos? Igual que ellos, de la misma manera, disfrutando cada momento, por momentos es un poco melancólico, por momentos es un poco alegre, pero nada, ya está decidido, ya lo dije un montón de veces, ya no hay vuelta atrás, ojalá Dios quiera, como dije antes, que sean los últimos 3 y nada, seguir por ese camino que vamos. ¿Cómo ves al equipo? Porque el equipo juega bien, a veces le cuesta un poco el gol, pero después hace todas las cosas dentro del partido muy bien. No, cuesta porque se nos meten atrás, porque hay pocos espacios, porque no hay repetir otra vez lo mismo de la cancha, pero bueno, hoy la cancha ayudó mucho más, la cancha estaba muy linda, se jugó mucho mejor por eso también, tuvimos mucho más la pelota y bueno, terminamos encontrando el gol. Al final, con la calidad que tienen los jugadores, en algún otro momento terminamos encontrando ese espacio que necesitamos y bueno, después tiene que entrar, pero bueno, los momentos los estamos encontrando. Te equivocaste de vuelta en el pase, ¿no? Nada, creo que es fácil jugar con delanteros como Julio y como Lautaro y siempre digo lo mismo, cuando tenés delanteros así, se la des bien o se la des mal, terminan controlando bien y definiendo de la misma manera. Ángel, hoy fue especial a mí, a tu lado, en la salida, hasta la familia también, acompañando tú, cruzamos mucho los aeropuertos, están recorriendo todas las ciudades, ¿hay un dejo también ahí de ese sentido? Sí, la verdad que sí, fue un momento muy especial para mí, sé que queda muy poco y poder entrar con mi hija, justo me tocó ser capitán, estar en el himno con ella, ver la gente, la carita de ella, nada, para mí fue inolvidable. ¿Te dijo algo ahí cuando andó caminando en los primeros metros, te acordás? Sí, me dijo que se veía mucho más lindo de adentro para afuera que de afuera para adentro y nada, la verdad que me pone muy contento de haber podido disfrutar con ella. ¿Esto va a ser parte del especial de la serie? ¿Lo salías con tu hija o no? Sí, sí, todo suma, todo suma.